Quiero permitirme unos pocos segundos de reflexión, ya que tampoco quiero gritar ni estar vehemente ni demás, porque evidentemente los gritos, la efusividad, tampoco generan efectos positivos ni nada por el estilo. Pero evidentemente que los puteen a los forros que tenemos de jugadores, tampoco los motiva. Evidentemente que Chacarita lleve más gente de la que llevaba el campeonato con Centrone, que estábamos mejor que este, tampoco los motiva. Entonces, a estos burros no les voy a dar mis cuerdas vocales, a estos apáticos, a estos repugnantes representantes de la camiseta de Chacarita, que no sienten ni la hostilidad de la gente, ni la vergüenza de haber elegido a Troche y Moche quién va a ser el técnico, ni nada, ni amor por la camiseta, ni amor por el fútbol, ni amor por su carrera. Tipo como Pisano, que hoy están peleando el descenso a la vez metropolitana, habiendo hecho una carrera de primera y mirando de arriba a todos. Y más, lo de Figueroa, ni qué hablar, las decepciones enormes como Salinas. Y nada, o sea, quiero tomarme un segundo para reflexionar y no ser tan violento, porque tampoco aporta, evidentemente tampoco aporta, si yo fuera más estridente quizá, hasta mismo me tomarían para la chacota, que es lo que evidentemente pasa, porque intentamos dar la mano desde la comunicación para que se den cuenta, quienes se tienen que dar cuenta, de que la situación se iba a poner muy muy brava. Este Villeri, no este Villeri, estén los que tengan que estar, la situación estaba muy brava, porque se había quebrado todo, y todo arrancó, no voy a decir en el partido con el estudiante de Buenos Aires, que hoy tengo las mismas sensaciones de ese día, o sea, de que la lucha que vamos a dar la vamos a perder, pero intentaba transmitir algo distinto. Todo arrancó en el partido con Temperley, aquel partido con Temperley, la primera lectura que hace la gente es que era un fracaso, la primera reacción era que habíamos fracasado, que no era un mérito llegar a jugar octavos de final de la Primera Nacional, después de todo lo que había sucedido. Y la comisión directiva lee absolutamente lo contrario a lo que muestra la gente. No solo eso, sino que cuando ya se avizoraba de que esto iba a ser un fracaso mucho peor, como lo está haciendo ahora, que ya es inevitable, el equipo más depresivo de la categoría es este, ya ni siquiera pasa por los puntos. Este equipo no está a cuatro puntos del descenso, está a dos. En un repechaje no le puede ganar a nadie. La única manera que se me ocurre es haciendo un cambio de timón, que empiecen a jugar los pibes como en el 2004-2005, pero así no le puede ganar a nadie. Chacarita se arrastró en la cancha ante un Albois que entendió cómo tenía que jugar este partido y lo hizo de manera sencilla. Porque le regaló Chacarita todo el espacio y, repito, fue muy superado, muy superado Chacarita, porque es un muy mal equipo de fútbol. Chacarita probablemente el peor de toda la categoría, probablemente el peor de toda la Primera Nacional y probablemente hasta merezca perder la división. Lo que pasa es que nosotros no podemos dar el mismo mensaje que dan la paparruchada de dirigentes que tenemos, que para adentro dicen que estamos descendidos, sí, le digo, creen que estamos descendidos. Le ofrecen el cargo aventurero y no quiere descender. Rivero y Milla querían agarrar la Primera y no se la dieron. Hay toda competencia interna mala por no haber leído la realidad de que lo del año pasado fue un fracaso enorme. Y seguimos contando con eso, seguimos, todavía, todavía nos pesa. Pero eso es lo macro. Ante la decisión de sacar a Villeri o de que Villeri se vaya, luego de que se evidencie el paquetito que nos dejó, fue traer a Manuel Fernández. Claro, lo decidió el Consejo de la PIXA. Manuel Fernández, que no estaba a la altura, hizo un video, lo expliqué, lo quise decir de la manera más efusiva para que quizá alguien agarre y diga, che, loco, a ver si por lo menos lo que dice este pibe no está tan equivocado y metemos mano. Lo hice desesperado ese video. Porque veía venir el futuro y el futuro era esto. Era Manuel Fernández, próximamente un interinato, pelear el descenso hasta el final, de una manera que hoy pertenece a una incógnita, porque este equipo no le puede ganar a nadie teniendo figuras, teniendo un gran presupuesto, no le puede ganar a nadie. No le va a ganar a nadie por mérito propio, no le va a ganar a ningún equipo. Va a perder todos los partidos importantes que le queden. Y lo único que lo va a salvar es que Arsenal, el Verón de Puerto Madre, Impatronato, Güemes, hasta si se puede llegar a meter a Alvarado en la discusión, y Tristán Suárez empiecen a fallar, empiecen a perder puntos, y a esta fecha eso no sucedió. Y la tendencia clara es que Chacarita es el peor de todos ellos. Y encima es el que más presión tiene. Por lo tanto, decir que este es un ciclo culminado ya es hacer una reverberación, una redundación, o aplicar la redundancia, mejor dicho. Manuel Fernández no va a ser más el técnico de Chacarita. Si es Manuel Fernández el técnico de Chacarita a la próxima fecha, evidentemente hay cosas raras, pero no va a ser más el técnico. No van a buscar otro técnico porque no tienen idea, porque no saben de fútbol. Y vamos a perder otro periodo presidencial, y vamos a perder otro periodo político con gente que no está a la altura del club. Todo ese macroanálisis que podría decir, che, la verdad es culpa de Elmonovitz, de Turi, de Néstor Di Pierro, de la política de San Martín, de la gente que se mete en un cargo y no está preparada, de los aduladores, de los jugadores, del vestuario. Podría culpar a la mala suerte, a lo de Perdomo, a lo que pasó en el estadio en la primera fecha. Podría culpar a que no jugamos de local todos los partidos que teníamos que jugar, a que no se fue antes Villers y esto que el otro. Ahora hay once, hijo de puta, muchacho. Hay once, hay once, hay once que son... que son una lágrima. A Loza podría culparlo, que acá dije todo lo que tenía que ver con Loza para que ataje este pibe. Los once que salieron a la cancha, más los otros que entraron, son totalmente responsables, muchachos. Son totalmente responsables de mirarse a la cara y decir, sacamos un técnico, aprobamos otro, vamos a rajar a otro. ¿Qué tienen que hacer? Siéntense ustedes, mañana no vayan a entrenar. ¿Qué van a entrenar? Si son horribles, ¿qué van a entrenar? No vayan a entrenar. Júntense ellas sin el técnico, que agarre alguno, sea la voz de mando, no sé. Están al día, todo, ¿qué más quieren? Un país que se sume en la pobreza, en la poca actividad económica, ustedes están al día. En un club que pregúntele a Figueroa, pregúntele a Salinas, le dio plata siempre a todo el mundo. No es para vanagloriarse de la cuestión, porque el ciclo de Ipierro está terminado, el ciclo de esta dirigencia está terminado, el ciclo de la generación de los 80 en Chacarita está terminado, está terminado. No tiene más hilo en el carretel. Hay una manera de conducir que nos trajo hasta acá. Nos trajo hasta acá y nos trae siempre a la improvisación, a las cosas de la vieja política. Nos trae acá, nos trae acá y hoy estamos acá, viviendo de la improvisación, de ver quién es el que pone la plata. Cuando se puede armar algo, quizás está un poco más austero, pero después vos te vas a lo que fue la dirigencia anterior, que fue un desastre también, porque la elección de las cabezas fue desastrosa. Y haces un raconto y hay una generación de Chacarita que no está, que no se prepara políticamente, no se prepara profesionalmente. La juventud nuestra está peleada entre cosas de barras. No, 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 no se involucra. Por lo tanto el panorama es desolador. Ahora, vuelvo al punto, son 11 y son un desastre. Y cobran todos los meses. Y van y le faltan al respeto a la gente de Chacarita que fue hoy. Me gustaría poder analizar el partido, pero el análisis es tan deprimente y tan grande, y tan, 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 pero tan, se disparan tantas, pero tantas vertientes que es muy difícil. ¿Por qué, digo, el error de no leer el fracaso y asimilarlo como éxito? Muy bien, muy bien. Creo que son las mejores cosas que dije acá y que evidentemente no sirvieron para nada. No asimilar que lo de Villeri fue un fracaso el año pasado, te cuesta este. En el cual tenés un técnico que no ganó nunca y lo tomás como un exitoso. Sin embargo, volvió a fracasar y justificaba el fracaso como si fuera una victoria sin tener éxito. Y lo mismo leyó que en el único éxito que tuvo, o sea, el único partido que ganó contra Brown de Puerto Madryn, era el camino para seguir triunfando, cuando fue el peor partido que jugó contra un rival directo. Por lo tanto, los que esperábamos, todos los hinchas de Chacarita, era que post Brown de Puerto Madryn, Chacarita juegue con Agropecuario y cambie rotundamente el equipo, que no sea el mismo equipo porque íbamos a perder. Y nos encontramos que no solamente Chacarita fue bailado y humillado en Agropecuario, sino que hoy de local contra el Boys, Chacarita puso el mismo equipo solamente cambiando pieza por pieza. Y Chacarita volvió a perder, siendo recontra superado. Y resulta que el técnico leyó un éxito como un fracaso, leyó un fracaso como un éxito, y hoy terminamos totalmente fracasados y a dos puntos del descenso. Chacarita tiene eso. Chacarita tiene eso de tirar para adelante y no entender cuando no va. Chacarita como club tiene esto del hermano que se porta mal o del primo que ya no tiene futuro y sin embargo, invítala a tomar una birra que es alcohólico, ¿viste? Es esa. Es esa. Invítala a tomar una birra. No, maestro. No. Abrir la puerta de la casa, otra cosa, no te tomes un vino adelante de tu primo que es alcohólico. Bueno, pasa eso. El apañamiento, estamos en las buenas y en las malas, de que Chacarita, haciendo o descienda, la gente va a estar, yo ya la sé esa historia. El gran problema es que no nos dio nada eso y hace 50 años que no nos da nada. Por lo tanto, si se sigue leyendo el fracaso como un éxito, vamos a seguir fracasando y Chacarita lo que tiende es a fragmentarse y a desaparecer. Todos los proyectos políticos, Chacarita no desciende de eso, todos los proyectos económicos, todos los proyectos sociales, tienden a fragmentarse hasta desaparecer cuando no leen la realidad. Y Chacarita hace mucho tiempo que no se está leyendo. En Chacarita se lee como un éxito, un tiempo en el cual nosotros como parte societaria importante estamos siendo encargados de darle las peores páginas de su historia. Repito, sin escindir a los jugadores de este análisis. Por lo tanto, hoy prefiero no gritar, hoy prefiero no ser estruendoso, hoy prefiero no ponerme a pensar en los partidos que quedan, prefiero no ponerme a pensar en el fixture, dejé de hacer cuentas, yo las había hecho todas hasta acá para ver si zafábamos y si zafábamos y si quedábamos. Chacarita, a menos que no haya un golpe de timón muy 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 fuerte, no va a volver a ganar. Muy muy fuerte, digo, en la actitud, porque los dirigentes tampoco creen que Chacarita se vaya a salvar. Y entonces, puedo decir, che, si la gente que está adentro no tiene no tiene, no tiene ni siquiera ni siquiera el ímpetu de decir, che, bueno, no, no, no vamos a ir al descenso, vamos a hacer todo para que Chacarita, o obviamente estarán esperando esa mano de la AFA que le diga que no van a descender, o ya lo sabrán, no lo sabemos, como nadie comunica nada, todo se presta a la suspicacia. Pero los dirigentes puerta adentro dicen que están descendidos, entonces, Chacarita es el único club que desciende 10 fechas antes de jugar los torneos, Chacarita es el único equipo que se rinde en el mundo, Chacarita es el único equipo en el mundo sin épica, no tiene épica, no lo tiene, el único equipo, porque la gente y la hinchada son otra cosa, el único equipo que no tiene épica, el único equipo que tiene que ganar 3, 4 partidos y no los gana, Chacarita es un equipo cagón, Chacarita demostró en estos últimos 40 años que todos los historiales los hizo dar vuelta porque es un equipo mal manejado, qué casualidad que generalmente en estos últimos 40 años creo que lo peor de la política de Chacarita se estuvo viendo en la cuestión dirigencial, uno no se va a poner a juzgar al que pone plata, no se va a poner a juzgar al que colabora, no se va a poner a juzgar al que logra obras, sin embargo, con eso no alcanza, con eso no alcanza, y a Chacarita el que va a poner tiene que poner, tiene que poner, si se puede vivir de las bondades que te da la política, de las bondades que te dan los negocios, listo, de eso se trata, el resto no lo podemos hacer, yo creo que todos los que están mirando ahora mañana se tienen que levantar y tienen que ir a trabajar, tienen que ir a hacer su día a día, Chacarita no se necesita poner plata, Chacarita se necesita poner plata y hacer bien las cosas, porque evidentemente a los forros de los jugadores le ponen plata y son un desastre, ahí está el más grande ejemplo, sé que con esto obviamente me voy a ganar un montón de enemigos y todo por el estilo, el problema de Chacarita te diría que hasta ni siquiera es linchada, el problema de Chacarita no es la gente, en otra situación Chacarita he visto mucha menos gente, mucho menos aliento, mucho menos control, mucho menos de lo que vi hoy, hay que ser sincero, muchachos, yo voy a la cancha desde que tengo cinco años, que yo recuerde cada partido cinco años, lo de la gente este año con todas las contras que tuvo, ¿qué más quieren que haga? Lo putearon antes de que arrancó el partido, lo putearon desde el entretiempo, lo putearon cuando terminó, ¿qué más quieren que haga? El tema hoy son los jugadores, los dirigentes ponen plata, no saben porque no saben porque ellos mismos dijeron que no saben, ¿qué más quiere que haga? Acá dijimos, loco, se viene esto, en marzo dijimos, se viene, se viene y se viene, se viene, como también dijimos en enero, qué bueno que Chacarita tiene tantas variantes, qué bueno que Chacarita se rompieron los ligamentos costas, se rompieron los ligamentos cojitos, eso ya pasó a otro cauce, ya cambió el panorama, cuando cambia vos tenés que ajustar, por lo tanto, Manolito, Fernández, que tenés menos fútbol, que no tenés fútbol porque no tenés, vos te das cuenta cuando un tipo pisó una tribuna, viste, porque no es tan necesario haber jugado que no jugaste, pero no pisaste nunca una tribuna, y bueno, ¿sabés qué papi? en un momento dos líneas de cuatro, si el arquero no te va a sacar o pones al otro arquero o dos líneas de cuatro, maestro, con dos tanques arriba y lo sacamos, te van a putear por el punto, vas a seguir con el cargo, seguís cobrando un mes más, vas a Tristan Suárez lo mismo, sacás otro punto berreta, estás empardado, pero competís, lo de hoy fue una vergüenza, demuestra que cualquier pelotudo puede ser técnico, que cualquier tipo que se lee dos libros de Guillén Balagué cree que tiene que tiene la que tiene la la vaca atada, y no lo digo despreciando el trabajo de este chico ni de otros, pero hay situaciones y situaciones y uno tiene que decir che, no estoy a la altura, muchas veces yo me pongo como ejemplo para qué, para, viste, para los que lo ven, porque yo creo que lo ven muchos pibes estos videos, entiendan que uno no lo hace de mala leche y lo mismo si lo ven los protagonistas, cuando decís yo no estoy a la altura, pasa, yo voy a mis 29 años muchas veces y digo yo no estoy a la altura y trabajando en lugares importantes lo he hecho y he decidido dar un paso al costado, buscándome, reinventándome, pero intentando no perjudicar a los demás, eso es lo principal, no perjudicar a los demás, me ha pasado hace poco que en mi trabajo decís che, me parece que me estoy equivocando con esto, a uno de mis jefes me parece que me estoy equivocando con esto, creo que tenés razón, voy a hacer todo para mejorarlo y a trabajar en mejorar todo eso, hasta cuando mi jefe me transmitió la confianza con respecto a todo eso, no es que se ponía en jaque la cuestión, pero acá los jugadores son todos unas cenicientas que no se les puede decir absolutamente nada y que juegan con una trayectoria irrisoria poniéndola sobre una camiseta llena de gloria como es la de Chacarita, estos jugadores no son nada en nuestra historia no lo van a hacer nunca probablemente si no cambia la mano sean la peor página de la historia de Chacarita porque mal como estuvo ahora no estuvo nunca porque existían tres categorías de 20 equipos esto es un papelón esto es lo más bajo esto es lo más bajo por eso decíamos que Chacarita sí o sí tenía que ascender a primera el año pasado por eso la reacción con Temperley hoy se justifica todo hoy se entiende todo el tren pasaba una vez y prefiero hacer este papelón yendo un día al Monumental u otro día a la Bombonera a esto y al fin y al cabo en las cuentas con Pueblo Funebrero que tuvo sus fracasos dirigenciales futbolísticos al fin y al cabo seguís perdiendo un acero porque Pueblo Funebrero con una herencia de un equipo una herencia de un entrenador terminó ascendiendo a primera y esta dirigencia que prometió 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 está muy pero muy cerca de dejarte en el peor lugar de tu historia cosa que también le debería haber pasado a Pueblo Funebrero porque digamos la verdad se han un lado en los descensos y le convinieron le convino a ellos y lo que me da más la razón a que la tendencia es a que si todos por Chaca no funciona lo que viene seguramente sea peor y lo mismo pasará con Manuel Fernández si las decisiones la toma gente que no está preparada lo que viene va a ser para peor si hoy llamamos a unas elecciones probablemente lo que venga quizás sea para peor por lo tanto el abismo no tiene no tiene caída lo grave de la situación de Chacarita es que el abismo no tiene caída no tiene fondo no tiene fondo la caída no tiene fondo no hay manera jugar en la B metropolitana maquillada que es una primera C barra una primera D hoy es el fin como club es el fin el fin y es la vergüenza más grande que vamos a pasar como hinchas por lo tanto llamo a la reflexión a la dirigencia de Chacarita que hoy es la que tiene que estar y obviamente hoy no hubo ni un solo acto de violencia a un dirigente solamente hubo insultos hoy no hubo pedida de renuncia a nadie ni al entrenador ni a los dirigentes ni a los jugadores llamo a la reflexión a que entiendan que lo que están haciendo sea como sea y con el ímpetu que sea está mal desde mañana o desde hoy ya empiecen a trabajar en solucionar el problema y a los que les ha ido bien en algún momento recurran y pidan la ayuda porque con este plantel ya está o sea el destino está está esquelito lo que nos puede salvar obviamente es un factor externo quiero comentar un poco del partido porque fuimos a ver fútbol yo vi el peor partido en mucho tiempo en general pero no le quiero sacar mérito al Boy muchachos no le quiero sacar mérito al Boy porque creo que la tabla de presupuesto está mucho más abajo que nosotros que puso el ingenio por encima hoy está en puestos de reducido y cambió a tiempo su entrenador cuando no estaba con una campaña tan mala y priorizó la estabilidad con resultados lo cual le generó muchísima pero muchísima tranquilidad a la hora de pelear el descenso que ya es un tema que lo tiene resuelto por ejemplo y se metió en los puestos de arriba que estuvo molestando todo el campeonato pero entendió que tenía que poner a alguien con espalda y lo puso a Mariano Campodónico por lo tanto es valorable el triunfo fue muy superado Chacarita pero el espectáculo fue deplorable me tocó ver ayer también los partidos primera división y ver la diferencia es muy grave esto es una B metro devaluada es peor peor que la B metropolitana la verdad realmente peor la diferencia es que juegan con camisetas más grandes pero ningún jugador de los que veo ahora en ninguno de los partidos pueden estar a la altura de jugar en un equipo de primera división hasta el mismo Pizano se pinchó tanto que digo es un pibe que no le veo no le veo más hilo en el carretel es muy grave lo que está pasando con el fútbol argentino a ese nivel y Chacarita le deberá prender velas a los equipos que están ahí cerca y a que se anulen los descensos y ese es el presente miserable de nuestro equipo de nuestro club deseando lo mejor para Chacarita el próximo fin de semana que podamos ganar que nos olvidemos un rato de la situación horrible y exasperante que tenemos pero que tiene que haber un golpe de timón porque así nos vamos a hablar de Metropolitana y puede ser la peor caída en la historia de este club que es una frase que vengo repitiendo hace más de 15 años Chacarita juega con el ridículo de la historia hace más de 15 años algo de responsabilidad tendremos nosotros pero también si contratan un plantel uno de los más caros de la categoría y te roban porque si evidentemente estás peleando arreglaste los premios por el ascenso y terminás peleando el descenso estás faltando a tu palabra y evidentemente estás muy por abajo de los objetivos y supuestamente están al día evidentemente la confluencia de todas esas incapacidades la pésima suerte el pésimo desempeño y la pésima realidad dirigencial a nivel más asociitaria identificación orden de este club está haciendo lo que se lo que se denomina la caída más grande de su historia que repito no tiene fondo hace mucho tiempo que Chacarita no encuentra el fondo habiendo sido uno de los equipos más grandes de la historia al fútbol argentino da vergüenza ver que Chacarita hoy ni siquiera se presentó en el campo de juego como pasó con Agropecuario pasó con Quilmes pasó con Ferro pasó con San Miguel pasó todo el campeonato la diferencia es que hoy perdió de manera bochornosa ante la gente que estuvo más de lo que habitualmente estuvo en estos últimos años yo sigo sorprendido por más de que no se haya llenado la cancha hoy sigo sorprendido de lo que sigue movilizando este club teniendo gente que no está tan a la altura de la representatividad que merece momento de reflexionar un poco momento de cerrar filas momento de de que los dirigentes no repitan más para afuera que están descendidos momento para que los que no estaban en la comisión directiva vuelvan a entrar momentos para que llamen hasta la gente de la oposición momentos para que se junten y digan bueno esto ahora hay que arreglarlo se termina y se baraja de nuevo no sé si va a ser con elecciones no sé cómo va a ser pero esto ahora la única manera que tenemos es viste que haya un gesto político de bueno la terminamos un poco vamos a solucionar este tema busquémosle la manera busquémosle el método busquémosle la forma terminémoslo y después obviamente si la democracia de Chacarita lo pide que se abran las urnas y que tengamos la suerte de que el que se presente sea menos malo porque no nos está pasando hace ya mucho pero mucho pero mucho tiempo y todas las ilusiones quedaron en la nada por lo tanto es un momento de guira de depresión de angustia pero no hay que darse por perdidos por más de que el equipo lo haga hay algo que pesa muchísimo más gente y es este escudo es esta camiseta y son estos tres colores y que ahora seamos un equipo cagón no significa que lo hayamos sido en toda la historia nuestra y es momento de es momento de de lograr la gesta de zafar del descenso los dirigentes hoy tienen la responsabilidad si ellos el año pasado disfrutaban y se reían cuando Chacarita ganaba ahora van a tener que ponerse los pantalones no se tienen que ir se tienen que juntar y tienen que sacar adelante esto sin dedicárselo a nadie sin putear a nadie porque aunque pongan la guita todos los meses y aunque le paguen a los jugadores están en falta y los jugadores lo mismo son una vergüenza son un papelón para Chacarita pero júntense y solucionen esto porque les cambiaron a Villeri que lo mataban ustedes y nos subimos muchos a ese barco por todo lo que nos veníamos enterando y obviamente porque sabíamos que Villeri es esto es un año pan para hoy hambre para mañana pero claramente ustedes operaron en contra del técnico porque no les gustaba perfecto banco eso querían que venga Manuel Fernández por una idea de juego de la concha de su hermano y fueron un desastre un desastre no saben salir jugando abajo no saben no saben jugar la segunda pelota son horribles todos horribles júntense y por lo menos contra Tristán Suárez venga el técnico que venga y digan che muchachos no nos movamos de acá 4-4 esperamos pongamos 2-3 rapidito júntense ustedes digan no hey no arriesguemos vamos vamos a aguantar y si tenemos culo ganamos pero lo de hoy no se puede volver a repetir culpa del técnico culpa de los dirigentes culpa de nosotros culpa de la generación de socios de 30 y 40 años culpa de todo pero la principal responsabilidad es de los jugadores que hoy en la cancha mancharon nuestra camiseta siempre siempre pero siempre aguante Chaca